El día sábado en la mañana quedó inaugurada una cancha de césped sintético en el barrio Confluencia, en la esquina de lo que es el predio que se encuentra ubicado en calle Obrero Argentino y Boer, muy cerquita del final de Obrero Argentino. Un lugar que tiene una característica especial. En ese lugar, cuando llegó la gestión del Intendente Gallo al municipio, había una toma de tierras por parte de algunos vecinos de la zona. Y bueno, con un trabajo de mediación y trabajando fuertemente con todos ellos, se logró la desocupación del lugar con un compromiso de desarrollar un espacio verde. Y bueno, ese fue el trabajo que se llevó adelante. Pudimos estar inaugurando el sábado una cancha de fútbol sintético para el uso de todos los vecinos de la zona, un uso comunitario, donde la municipalidad, obviamente, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, va a llevar adelante, digamos, va a llevar la administración del lugar, un compromiso muy importante y para nosotros muy significativo, porque tiene que ver justamente con este tipo de acciones que el gobierno de la municipalidad impulsa, que es hablando con los vecinos y logrando que estos espacios públicos se recuperen y que puedan ser utilizados por todos, ¿no? Todos entendemos que el uso del espacio público es importantísimo, tiene que estar ordenado, tiene que estar administrado también por el Estado municipal, porque es propiedad de los municipios y, en definitiva, es propiedad de todos los municipios. Hay algunas empresas, no es una sola. En este caso, la empresa adjudicataria a la hora fue la empresa base SSA, que es una cancha muy, muy linda. En realidad, en este caso, también con un cerco perimetral. A nosotros, el costo final fue entre movimiento de suelo, cancha y cerco perimetral, que era muy importante también para el resguardo de la misma. Estuvo en el orden de los 13 millones de pesos. Y ahí, en ese mismo predio que te comento, es donde va a estar localizado uno de los gimnasios, gimnasios que el intendente anunció para el año que viene, que va a estar ubicado en el barrio de Confluencia. Por lo cual, en todo ese predio va a haber intervenciones de deportes y también de participación muy importantes. Nosotros, en este momento, estamos desarrollando un gimnasio de 1.300 metros cuadrados cubiertos, con todas las oficinas, sanitarios, tribunas para 400 personas y el espacio público cubierto en el barrio San Lorenzo, en Calle Rode. De ese tipo, el intendente anunció en Rosario de la Ciudad que iba a haber tres más en la ciudad, uno en Parque Industrial, uno en Meripal y uno en Confluencia. Bueno, en ese lugar va a haber uno de los que te estoy contando.